Linda chica Linda chica, yo te digo a ti Linda chica, no he visto otra igual Linda chica, es siempre bella como el sol Siempre llena de ilusión Linda chica, esperame Linda chica, voy a ti Linda chica, dame tu amor Linda chica, si, si, si Linda chica, mírame Linda chica, si, si por mi Porque extraño Él no va a estar, pasa a mi lado, una vez más Linda chica, no me dejes más, linda chica, no me hagas llorar Linda chica, sigue pasando por aquí Está bien, si tú lo quieres, está bien Yo pienso ir a otro lugar, donde mañana pueda ver a otra mujer Si ella no viene a mí Si ella no viene a mí Oh, linda chica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video